Me acuerdo y pienso en el tiempo que llevábamos sin vernos Dos niños pequeños que lo sentían todo Yo lo sigo sintiendo hoy por ti Recuerdos que tengo y no entiendo que dejáramos de vernos Buscando mil besos que no son nuestros besos Deseo estar contigo hasta morir Desesperándome, te he buscado en mis sueños y ahogándome Volverán, seguro que volverán No sigo sintiendo, te echo de menos Que acabe mi soledad Volverán, juro que volverán Ese amor verdadero de cuando era pequeño Seguro que volverán Volverán Te miro el tiempo y siento que tú eres lo que quiero Mi niña, mi sueño, todo eso que no tengo Y que sigo sintiendo hoy por ti Incluso en mis sueños me invento y me creo que te tengo Que toco tu cuerpo Y sé que eso no es cierto y que estoy acojonándome sin ti Desesperándome Desesperándome, te he buscado en mis sueños y ahogándome Volverán, seguro que volverán Lo sigo sintiendo y te echo de menos Que acabe mi soledad Volverán, volverán Volverán, seguro que volverán Ese amor verdadero de cuando era pequeño Seguro que volverán Volverán Desesperándome Te he buscado en mis sueños y ahogándome Volverán, volverán Volverán, seguro que volverán Lo sigo sintiendo y te echo de menos Que acabe mi soledad Volverán, te juro que volverán Y volverán Ese amor verdadero de cuando era pequeño Seguro que volverán Y volverán Y volverán Y volverán Y volverán